Edificio patrimonial que está ocupado por el personal del Ministerio de Salud, Distrito Latacunga, presenta daños infraestructurales debido al paso del tiempo y a la ausencia de intervención. María Esther Veloz, vicealcaldesa, realizó una inspección días atrás debido a un pedido que el Ministerio de Salud habría realizado al municipio de Latacunga desde el año 2022 y nos da a conocer la situación actual de la edificación. Por supuesto hicimos el acompañamiento como corresponde y identificamos precisamente que en una de las alas de esta casona está con problemas, con un deterioro bastante delicado. El tema del techo está vencido, hay humedad que cae directamente al segundo piso y del segundo piso ya cae al primero. Entonces sí hay un deterioro fuerte. Hay que entender también que este municipio, este centro de salud debe contar precisamente con el presupuesto para poder trabajar en las mejoras de aquel. Lo que ellos están solicitando es una inspección para poder trabajar precisamente en este bien patrimonial porque es un bien patrimonial, está declarado como bien patrimonial. Veloz recalca que en la anterior administración se trabajó en restaurar la capilla, trabajos que no han culminado en su totalidad. Se trabajó durísimo en el tema de la capilla San Vicente de Paul, fueron alrededor de 125 mil dólares los que se trabajó para poder mejorar la cubierta de esta capilla que de la misma manera estaba en condiciones deplorables. Se colocó un presupuesto, una partida de 125 mil dólares, hoy está ya este proceso culminado. Falta la otra parte también porque es una capilla hermosa que lamentablemente no está abierta al público. Sin embargo la capilla no está concluida porque el trabajo en la pintura mural que tiene esta capilla todavía está sin intervenirse. Falta todavía terminar este proceso. Ahora la preocupación es por dar la atención a la edificación que representa un peligro para quienes ocupan el bien, indica la vicealcaldesa. La calle Tarquisí así es, precisamente hay un sector precisamente de la cubierta en donde lamentablemente ya está rota las tejas y obviamente filtración de agua, no hay una parte que no tiene ni siquiera tejas y obviamente por ahí está cayendo el agua y esa agua que cae al piso, al segundo piso está cayendo al primero, lo que ha producido una filtración total a todo el edificio. Bueno, hay un riesgo de un colapso, sí puede ser el riesgo de un colapso en ese sector, porque en otros sectores está sostenible, pero en otros sitios lamentablemente está con un riesgo de colapso. Aclaro que si bien es cierto la responsabilidad de salvaguardar los bienes patrimoniales es del municipio, para la intervención de un bien se necesita presupuesto que debería correr por cuenta de las instituciones interesadas y por el momento en el año 2024 no existe una partida presupuestaria. Se han hecho convenios para poder intervenir, en esta administración desde la aprobación del presupuesto no se ha incorporado una partida al menos para poder tener presupuesto para algún bien patrimonial, no existe, en esta partida no hay, en este presupuesto no hay, no, no existe, no existe, no existe a pesar de que nosotros tenemos un presupuesto por competencia que alrededor marca unos 620 mil dólares que yo siempre he indicado en las intervenciones que yo he tenido, que más o menos ese es el presupuesto que nos entrega el gobierno para cumplir la competencia de salvaguardar los bienes patrimoniales. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.